¡Suscríbete al canal! El fracaso de los mochileros SB Ha ocurrido un percance que realmente no lo esperábamos No lo esperábamos porque nosotros estábamos confiados Ya que tenemos amigos pajeros Que nos dijeron a tales horas Pero realmente parece que debido a la pandemia que pasa el país Los horarios del transporte han sido modificados Entonces vamos a tener que esperarnos a que nos den raye estos tipazos Que peligrosos nos violan en el camino Pero a quedarnos dormidos aquí estamos mal Pero vamos a terminar, hay que esperar hasta ver a qué horas Podemos movilizarnos hasta nuestra casa ¿Usted qué tal? Así que si no nos vuelven a ver Si encuentran este video algún día Le digo a mi mamá, a mi papá que los quiero mucho Si ya no nos volvemos a ver jamás en la vida Porque quién sabe si estos tipos nos secuestran Para sacarlos los órganos y venderlos No sé yo A nuestra suerte, Dios los bendiga y que los ampare siempre Lo único que podemos decir es ¿Será el fin de este del hombre araña? Podría ser el fin del hombre araña No, dejenlo, se ve enojar y es peligroso, nos golpea El macho El macho Bueno, hay que esperar, ni modo Vamos a ver aquí con estos tipos Lamentablemente tenemos aquí a este amigo Que está un poco enojado Bueno, no sé cómo este va Pero lo veo un poco raro Vamos a quedarnos a ver cómo atardezque Para que acabemos más luego ¿Cómo estamos, Rodrigo? Ah, sí, hombre Para que abunde más Sí, sí, hombre Venga, tráigalo para acá, ve Me lo voy a fumar ahorita Voy a empezar a tirar la fumarola Bueno, hay que esperarnos un ratito Este video quizás va a ser un poco corto Porque no voy a grabar mucho Debido a que la carga del teléfono va a morir Pero se hará lo que se puede Así que, ¿qué pensábamos? ¿Qué? Aquí el vehículo O aquí el vehículo que está Hacia delante de nosotros Es el que nos va a patrocinar En nuestro transporte Realmente no esperábamos esto Y pues Son cosas que pasan Todo puede pasar En cualquier viaje Hay que esperar A ver a qué hora llegamos Hasta nuestras casas Algunos centímetros más tarde Y podemos decir Que ya no volvemos a venir Creo que no me escuchan Pero Nos ha costado realmente Gracias a estas personas Y bueno, a ellos no A estas personas Que podremos llegar A nuestro hogar O al menos nos van a aportar Cierta parte del camino Lo cual es Se agradece Porque es Es que es Un minuto No, no, no No, no, no No, no Una lucha feliz Como siempre Una lombriz No Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Pero ya se fue Bueno, ¿qué le pareció joven? Hemos salido De lo más peor Sí Gracias a Dios Sobrevivimos Estamos Ya Sobre Ya la autopista Hacia Son Sonate Y pues Que son Horrible Estamos ya Libre De todo Lo que nos puede Haber pasado No, allá 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 Bueno ¿Qué puedo decir? Creo que ha sido Una experiencia Inolvidable Inolvidable Sí Como les decíamos Inolvidable Una experiencia única Quieren formar parte De una pasada Como esta Los invitamos A la próxima Esto es Muchilero MSB No, no Nada de esto Algún día Haremos una colaboración Con ese tipo Que menciona Aunque yo debería Quedarme aquí Ok Me voy a regresar Bueno Vamos a continuar Debido a de que Ahorita Lo que más queremos Es llegar a la casa Literal ¿Qué va a llegar? Yo quiero ir al baño Yo creo que De la alegría De salir Hasta las ganas Se me fueron Pero no No Vamos a ir Y aquí Tiene que parar aquí Hay que hacerle parada Ey, ey Tiene que parar aquí Ya estamos más allá Más para allá Que para acá Ya va a pasar Acabamos De arribar Luego de esta experiencia Penosa Creo que ya no volveremos A ir Como siempre No volveremos a ir Por aquellos rumbos Porque Nos mienten Nos topamos con hombres Que nos mienten Otro gemelo de Daniel O sea Hemos Hemos concluido De que Ya no se puede Confiar en nadie Literal Por mucho que digan Que son tus amigos Te terminan traicionando Y eso no es nada bueno Para nosotros Pero sobre todas las cosas Podemos decir Que Paso el susto ¿Verdad? Ya estamos más allá Más acá Y creo que Ha sido una buena experiencia Y como dicen La primera y la última O todavía se van a repetir No sé No se van a repetir No se van a repetir